Píldoras de Historia y Cultura de Marmolejo Conoce tu Pueblo Un proyecto del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza y del Colegio de Educación de Primaria San Julián de Marmolejo con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo Hola, me llamo Lorena y tengo 11 años Hola, me llamo Marta Elena y tengo 11 años y hoy vamos a hablar de la independencia de Marmolejo Cuando el 27 de mayo de 1791, hace 232 años, el rey Carlos IV firmó el título de Villa de Marmolejo independiente de la ciudad de Andújar Llevamos ya 550 años de un proceso de desgaste y enfrentamiento Este enfrentamiento se agravaría a partir de 1585 La corona española, ante un afán de recaudación insaciable para financiar las guerras de defensa del imperio comenzó a dar cartas de villas independientes por todo el país a cambio de dinero a lo largo del siglo XVI La provincia de Jaén no fue una excepción Y ofreció dinero a la corona para que sus aldeas no se emancipasen, no se separasen de su jurisdicción Pagó 40.000 ducados En 1621 había obtenido facultad para arrendar los pactos y aprovechamiento de las bellotas de las dehesas que teníamos en Marmolejo y Villanueva así como para cobrar una especie de impuestos sobre los víveres y otras bienes llamadas SISA, con el fin de hacer frente a los pagos de esos 40.000 ducados Esto quiere decir que los habitantes de Marmolejo y Villanueva además de no poder ser villas independientes, tenían que pagar por su dependencia Esta facultad de arriendo y cobro la recibió para un periodo de 25 años Sin embargo, esta situación injusta y abusiva continuaba sufriéndose 170 años después Los vecinos de la época se quejaban amargamente de aquella situación mediante el escrito presentado por un letrado en el año 1775 de esta manera Sus vecinos se hallaban constituidos en la mayor miseria e infelicidad nacida en el dominio que tiene en la ciudad de Andújar por lo que había venido a un deplorable estado de su población que en el día se hallaba reducida a menos de 400 vecinos habiendo sido populoso y que por necesidad, más que por gusto, habitaban en él Previniendo de la raíz de esta mala jurisdicción que la referida ciudad había adquirido con caudales comunes en que tenían parte los vecinos de dicho lugar El escrito pertenece a un pleto interpuesto por los vecinos de Marmolejo en agosto de 1775 En él, junto a los representantes del consejo y del clero local aparece nombrado hasta 27 vecinos que como dice el documento, por no y el nombre de los demás Pedían algo tan lógico como utilizar a que los arrendamientos impuestos que de Andújar administraban con sus bienes se los dieran a ellos para pagar su independencia por la cantidad de 20.000 ducados Estos valientes marmolejeños que se enfrentaron con su firma a la todopoderosa oligarquía andujereña fueron nombres tan nuestros como Andrés Pérez, Juan José Majuelo, Julián Vicaria o Juan Vizcaíno, entre otros No cabe duda que estas cajas y esfuerzos llevados a cabo a lo largo de aquella centuria tuvieron que ver mucho para que, finalmente, el rey Carlos IV firmara en Aranjuez el real privilegio de Villasgo que nos liberaba de esta situación Pero no fue gratis, ni mucho menos El rey firmó la real cédula después de que los 357 vecinos que suponían unos 1.500 habitantes hicieran frente al pago estipulado para nuestra independencia Fue la cantidad 20.000 ducados a la que no podían hacer frente pero a cuya oportunidad tampoco podían renunciar después de tantos años de lucha Así que en la vecina de Marmolejo pagarían 6.000 ducados y los otros 14.000 se los prestarían a un interés de un 2% Villas Amigas sobre todo el territorio de la Orden de Calatrava La Villa de Marto aportó 4.000 ducados La Darjona 3.000 2.000 pondría al caudete y 1.000 nos prestarían Villafranca, Higuera de Calatrava Los Villares, Torre Don Jimeno y Torre del Campo De esta manera se hizo el reparto del dinero necesario para el pago y el conocemos por un poder que se otorgó para recaudarlo el 12 de diciembre de 1790 Finalmente y para compensar el precio que se estipuló por vecino y que había aumentado a lo largo de los tres años que se tardó en finalizar el proceso judicial se comprometieron a pagar 7.500 mara de vid por cada vecino de más de los 357 iniciales como el poder firmado y para formalizar el privilegio de Villasgo De 15 en 15 años perpetuamente y para siempre jamás Este poder se firmó un mes antes de que el rey firmara el real privilegio de Villasgo terminando así todo el proceso ¿Era muy distinto el marmolejo de 1791 del marmolejo de ahora? Bueno, en aquellos años teníamos solo 15 calles además de la plaza pero de algunas todavía conservamos sus nombres de aquella época como las calles perales, maestros, iglesias u hospital otras han cambiado un poco como las que se llamaban Yepes o Antonio y otras las seguimos llamando igual que en el siglo XVIII aunque oficialmente hayan cambiado su nombre como las calles Arroyo, Granados, Parras, Pino o Santo ¿Pasaré igual con nuestro término? Nuestro término era muy pequeño antes del título de Villas iba desde el Arroyo Salado hasta el Guadalquiví por la zona que linda con la sierra, poco más Con el título de Villas casi se multiplicaría por 20 la superficie que nos correspondía pasando a lindar con Montoro, Lopera, Arjona, Arjonilla y la propia Andújar todo por el esfuerzo y el amor propio como marmolejaños de aquellos antepasados nuestros Conoce tu pueblo Hola, soy Verónica Gómez y estudio cuarto de la ESO en Elías Virgen de la Cabeza Yo soy Samuel Correa y estudio cuarto de la ESO en Elías Virgen de la Cabeza La gastronomía de marmolejos es el reflejo de su cultura y de su tradición una cultura marcada por la sierra el aceite, la caza y la campiña Elementos muy presentes en los productos utilizados como el aceite de oliva la hortaliza y verdura la carne de monte e incluso los peces procedentes de los ríos También influye mucho en su gastronomía la elaboración de estos platos en sartenes, olla y cazuelas que han pasado de generación en generación para deleitar nuestros paladares y no debemos olvidarnos de los postres exquisitos platos realizados, algunos para ocasiones especiales como los panecillos en leche y canela que se pueden tomar el bien exanto Pasaremos ahora a presentaros algunos platos típicos de nuestro pueblo y su receta Entrante Pajarillos de la huerta Ingredientes Pimientos verdes Aceite de oliva Sal y pan Preparación Primero se deben partir a lo largo los pimientos verdes echarle sal y freírlo en abundante aceite de oliva Una vez fritos se pinchan en un palillo y se ponen encima de una rebanada de pan frito y se le añade el aceite sobrante para que estén más jugosos Este plato se puede acompañar con huevos fritos Tortilla en salsa Ingredientes 4 huevos 1.5 kg de patata 2 cebollas 2 ajos Comino Perejil Azafrán Sal y aceite de oliva Preparación Se peran y se parten las patatas radajas y después se fríen estas en aceite de oliva junto con la cebolla bien picada Una vez frita se le añade los huevos batidos y se cuaja la tortilla A continuación se hace la salsa Para lo que se pica la cebolla, el parejil y los ajos Se pocha y se le añade el comino El azafrán, sal y una cucharada de harina Se le añade agua y se pone a hervir Cuando ya está hecha la salsa se le añade tortilla y se deja de hervir un poco más Cascaflote Ingredientes Tomate Ajo Sal Miajón de pan y aceite de oliva Preparación En el mismo cuenco donde vamos a elaborar el plato se machaca ajo, sal, el miajón de pan previamente mojado en agua y un chorrito de aceite Cuando está todo bien majado echamos el tomate pelado y picado en trozos Removemos y mezclamos bien todos los ingredientes Finalmente lo probamos para darle el punto de sal deseado Otros entrantes típicos de nuestra cocina son las berenjenas, el vinagre, el canto, etc. Platos principales Papas en adubillo Ingredientes Patatas Aceite de oliva Ajo Pimiento molido Sal Vinagre y huevo Preparación Pelar y cortar las patatas en rodajas finas y poner un poco de sal A continuación se fríen mientras preparamos en el mortero un majao con ajo y vinagre que echaremos sobre las patatas Removemos y añadimos un poco de pimiento molido y agua Dejamos hervir Dejamos hervir Al tiempo echamos un par de huevos batidos y cuando cuajen apartamos y listo para comer Carnerete Ingredientes Pan Aceite Ajo Huevo Pimentón Cominos molidos Chorizo Y sal Preparación Preparación Se fríen unos tostones y un picatoste Reservar Machacar en el mortero los cominos, el ajo, el pimentón, el picatoste y echar agua El contenido de este mortero se echa en la sartén con el aceite de haber frito el pan Se añaden una rodaja de chorizo y un poco de sal y dejamos hervir Por último, a la hora de apartar del fuego, se le añade el huevo batido y los tostones Vinagrara esparragada Ingredientes Vinagrara, picatoste de pan, ajo, comino, vinagre, pimiento molido, cebolla y garbanzos cocidos Preparación Las vinagrara se cuecen y se escurren Se fría un picatoste y se pone en el mortero donde vamos a preparar un majado con ajo, comino, pimiento molido y agua A continuación, en el mismo mortero de haber frito el picatoste, mareamos la cebolla y añadimos las vinagrara con un chorreón de vinagre Y las mareamos un rato Al final, añadimos los garbanzos cocidos y el majado del mortero Dejamos el vino un rato y listo Otros platos típicos de nuestro pueblo son las paríses en escabeche, el cuarrécano, la carne de monte, el potaje de garbanzos con panecillos, etc. Postre Huevos a la montaña Ingredientes Un litro de leche, media docena de huevos, una cáscara de limón, canela molida, canela en rama, galletas, un sobre de flanín y azúcar Preparación Primero se pone la leche al fuego con la cáscara del limón y la canela en rama, se deja hervir Mientras cuece la leche se van separando las claras de las yemas y montamos las claras a punto de nieve Se echan cucharadas de las claras montadas en la leche y se deja cocer un poco Después se van sacando las claras y se pone en una fuente donde ya hemos puesto las galletas previamente A continuación se baten las yemas y se disuelven con el sobre de flanín en leche fría Tras esto se añade a la leche que está cociendo y tenemos que hacer unas natillas con las que cubriremos las claras montadas y las galletas Una vez terminado le echaremos canela molida Gacha Ingredientes Pan, matalúva en grano, sal, agua, azúcar, canela molida y harina Preparación Se pone el aceite en una sartén y se fríe en unos tostones A continuación en el mismo aceite se fríe la matalúva en grano, harina y sal Se va dorando todo muy bien y poco a poco se va echando un chorro de agua hasta deshacer del todo la masa Después se pone el fuego propio para que hierva bien Se mueve constantemente para que no se queme y cuando la crema está homogénea se pone el azúcar en los tostones Tras hervir unos minutos se vierte en unos cuencos y se le pone encima canela molida Otros postres también típicos de marmolejos son los panecillos en leche, las torrijas, etc. Esperamos que hayáis disfrutado con esta deliciosa receta y ahora que se acerca la Semana Santa os animéis a enseñarnos cómo hacerla para que no se pierda nuestro rico patrimonio gastronómico Píldoras de Historia y Cultura de Marmolejo Conoce tu Pueblo Un proyecto del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza y del Colegio de Educación de Primaria San Julián de Marmolejo con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Píldoras de Historia y Cultura de Marmolejo Píldoras de Historia y Cultura de Marmolejo Conoce tu Pueblo Un proyecto del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza y del Colegio de Educación de Primaria San Julián de Marmolejo con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo ¡Suscríbete al canal!